¿Qué pasó padrinos? ¿Qué pasó banda? Paréntesis, recién los presentaron esta mañana y obviamente ya los tenemos en nuestras manos se trata del Galaxy S22 Galaxy S22 Plus y con S Pen incluido el Galaxy S22 Ultra Quédate en este video porque los vamos a poner a prueba y te voy a decir que es lo más cool y que es lo más chido de esta, la nueva familia de Samsung Arrancaremos este video platicando obviamente del Galaxy S22 Ultra que es la joya, la estrella de los tres ¿Y por qué? Bueno, primero porque se trata del que tiene el sistema fotográfico más robusto la pantalla más grande e incluso me atrevería a decir el diseño más cool sino que además es el que tiene el S Pen y es lo que nos daría la evolución de este dispositivo o uno de sus principales diferenciadores y ya te platicaré más adelante Arrancaremos primero con la parte de características generales tenemos un sistema fotográfico compuesto por cuatro lentes el principal de 108 megapíxeles ¿Qué quiere decir o para qué funcionan 108 megapíxeles? te estarás preguntando Padrino siempre para que cuando tomes fotos sean de gran formato y esto te permita poder cropear o poder hacer acercamientos sin que éstas se rompan o sin que se vean necesariamente los píxeles ahí todos feos el sistema fotográfico también está compuesto por un lente ultra gran angular de 12 megapíxeles un telefoto de 10 megapíxeles otro telefoto de 10 megapíxeles estos con zoom de 3 y de 4x y con los que Samsung ayuda o se ayuda para la parte de noche y ya te contaremos y ya lo pondremos a prueba más adelante y el lente frontal que es de 40 megapíxeles con apertura de 2.2 hablando de la parte frontal del dispositivo tenemos una pantalla de 6.8 pulgadas que la verdad en temas de tecnología en temas de calidad, de resolución, de nitidez, de brillo no tenemos ningún problema los equipos de Samsung sabemos que son top y nuevamente lo demuestran en esta pantalla de 6.8 pulgadas con respecto a la batería tenemos una batería de 5000 mAh suficiente para andar todo el día y adicionalmente tenemos un procesador de octava generación con una arquitectura de 4 nanómetros con respecto a la memoria tenemos RAM de 8 y 12 GB según la versión que vayas a elegir o según la versión que quieras y el almacenamiento lo tenemos desde 128, 256 y 512 GB y oigan y antes de seguir con el S22 y el S22 Plus te voy a mostrar la cámara del Ultra en acción particularmente el zoom de 100x que en esta generación está súper potenciado con inteligencia artificial y quiero que vean los resultados nos acercamos por acá y vamos a activar el zoom de 3x vamos justo al letrero de Scotiabank que se ve al fondo 10x y acá nos empezamos a acercar todavía un poquito más 30x y esto pasa con activo 100x voy a tomar la foto por acá y te voy a mostrar la imagen ahí está la fotografía viste como la potenció y la arregló en inteligencia artificial 100x trabajando básicamente me voy a alejar tantito y me voy a salir para que veas a la distancia a la que estábamos del letrero voy nuevamente de cerca 3x 10x 30x y finalmente 100x foto podemos ver la imagen inteligencia artificial trabajando al máximo y estos son los resultados que nos da un zoom de 100x en el nuevo Galaxy S22 Ultra ahora vamos a platicar sobre el S22 Plus y el S22 los hermanos menores en ambos modelos vamos a encontrar pantallas Dynamic AMOLED Full HD y también en ambos modelos vamos a encontrar un sistema fotográfico compuesto por un lente ultra gran angular de 12 megapíxeles cámara principal de 50 megapíxeles a diferencia de su hermano mayor que tiene 108 megapíxeles además de un telefoto de 10 megapíxeles en tanto que en la cámara frontal tenemos 10 megapíxeles recordemos que ya tenemos 40 con respecto a la memoria RAM tenemos 8 GB en ambos modelos además de almacenamiento en 128 y 256 GB con respecto a la batería acá si encontramos todavía una diferencia más marcada con su hermano mayor ¿por qué? porque este el S22 tiene 3700 mAh en tanto que el S22 Plus tiene 4500 mAh el tamaño de estas baterías te va a durar y te va a servir para todo el día aunque personalmente tal vez en este en el pequeñín en el S22 me habría gustado que llegáramos a los 4000 mAh con respecto a los colores estos dispositivos estarán disponibles en negro blanco, verde y el color rosita champán ya característico de algunos dispositivos de la marca además vale la pena destacar que el terminado es aluminio lo que los hace sentir o lo que da un feeling mucho más premium ahora en este video vamos a poner a prueba y te voy a mostrar cómo funciona el S Pen en el modelo Ultra además del modo fotográfico de noche y de la misma manera que lo hacía en el Note Samsung lo hizo nuevamente en este en el S22 Ultra ¿a qué me refiero? a que el S Pen va más allá de ser un stylus o ser un bolígrafo simplemente para poder tomar notas es una herramienta de trabajo que ayuda incluso a controlar el dispositivo a distancia ¿a qué me refiero? por ejemplo en la parte de cámara si tenemos el dispositivo de esta manera podemos tomar una foto con solo presionar esto ahí está como de que no cool ¿no? padrenos y ni le ajusten ni le ajusten a la pantalla ¿por qué? porque estamos casi que a oscuras en una habitación completamente apagada y con solo unas luces sillas para poner a prueba la parte de modos de noche de la cámara del Galaxy S22 Ultra una cosa que tienes que saber y que está muy cool y a mí me gusta en lo particular es que esta tecnología para fotos de noche también está disponible en el Galaxy S22 Plus y en el Galaxy S22 que es el modelo de entrada a esta familia como verás estamos completamente oscuras y te voy a enseñar cómo funciona la cámara cuando activas el modo noche me voy a poner de este lado voy a poner el teléfono por aquí ¿se ve bien ahí Chicharo? sí ok y entonces voy a tomar la primera foto con el lente regular que digamos es el lente principal y podemos ver pues se ve ciertamente muy muy cool podemos hacer un zoom y vemos que no pierde absolutamente detalle pero algo que llama la atención en este dispositivo con respecto a los anteriores es que el modo de noche está incluido en todos los lentes es decir si nos vamos al zoom de 10x podemos hacerle una foto aquí a esta silla en condiciones completamente complejas de luz completamente adversas y prácticamente oscuras y podemos ver que la silla se ve muy bien incluso podemos distinguir los pliegues con un zoom de 10x es decir es un zoom óptico completamente un zoom mecánico e igualmente con el ultra gran angular hacemos la foto la foto entra el modo noche y podemos ver que la imagen que tenemos en ultra gran angular ciertamente después de que trabajó y pudiste ver en tiempo real la inteligencia artificial tenemos una muy buena imagen en condiciones completamente oscuras y de muy poca iluminación esto es Nightography es el poder de la cámara del Galaxy S22 de la familia S22 en acción y con respecto a la resistencia los tres dispositivos cuentan con certificación IP68 lo que te garantiza que estarán protegidos para el día a día con respecto a los precios disponibilidad quédate en paréntesis porque te los vamos a estar revelando próximamente déjame saco a ver acá abajo en los comentarios que opinas de estos dispositivos cual de los tres te gustó más cual de los tres te darías yo te voy a estar leyendo y si quieres saber más sobre autos tecnología y videojuegos visita paréntesis.com yo soy Sergio López adiós